Un equipo de más de 100 personas y las últimas tecnologías en cuatro dimensiones acompañaron durante la noche pasada, durante 30 minutos, a las miles de personas que se dejaron seducir en el obradoiro por un despliegue de luz, música e imágenes en la festividad del apóstol. Un actor real, el gallego Samuel Blanco, fue el encargado en esta proyección de dar vida a Payo, el descubridor del sepulcro del apóstol, y de introducir y dar continuidad a las distintas historias contenidas en el guión, que este año ha girado en torno a la dureza y las emociones del camino. La proyección cuatridimensional trasladó a los espectadores a tiempos antiguos, que se convirtieron en presente en esta noche mágica. La puesta en escena incluyó el lanzamiento de casi 3.400 artefactos pirotécnicos. Y si la mayor motivación fuera un deseo, una ilusión forjada en el propio camino, terminarlo para volverlo a empezar una y otra vez. Buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!